Oye, Audel, vamos pa' la pelota. Claro, mi hermano, vamos a ir contigo pa' la pelota. Pero tenemos que ir temprano, porque no quiero coger la parte del sol. No, sí, sí, pero hay que coger solo un ratito. A ver, tú sabes, cuando se pone en mella, se pone prendido. Vamos, la conga, la conga, que está caliente. Candela. ¡Adiós, güey! Yo, Audel, oye, cantándole a mi equipo, los leñadores, muchachos, y como vienen. Jejeje, vamos, güey. Me equipo, si bien, arrollando, arrollando, son los leñadores, chapeando, chapeando. Me equipo, si bien, arrollando, arrollando, son los leñadores, chapeando, chapeando. Desde muy chiquitito, mi padre me lo contaba, que la tuna era famosa por los atletas que estaban. Atletas muy ofensivos, contacto para la bola, ya es la hora de batear. Hay que cogerla con, oye, peloteros como Keala Johnson, largos, dando la hora. Adán, el que con cuarenta sigue matando la bola. Calañas junto a Jordanis, con su defensa cerrada. Rondón, Alarcon y Viñales, que los gorrones no paran. Y otros más que ahora voy a mencionar. Alexander Ayala, Paunier, José Ángel Dómez, Ernesto Lallana, Ángel Sánchez, Diego Granado, Jonis Belpompa, León y Figueredo, Héctor Castillo y mucho más orgullo de nuestra provincia. Me equipo, si bien, arrollando, arrollando, son los leñadores, chapeando, chapeando. Me equipo, si bien, arrollando, arrollando, son los leñadores, chapeando, chapeando. Si, si, tú tienes la bola, yo tengo el bate. Si me la pote, rompo el empate. Yo voy a extraer en todo esto que voy a botarle y empezo el play. Tú no vas a mocharme que no, tú no vas a ganarme que no, no voy a rendirme que no. Dale a la bola. Y ahora Pablo Civil, junto a estas generaciones, ha hecho que nuestro equipo esté entre los menores. Entregándose en el terreno, poniendo empeño en cada jugada. Leñadores adelante, que ustedes nadie los para. Pablo Civil, con el H en la mano. Me equipo, si bien, arrollando, arrollando, son los leñadores, chapeando, chapeando. Tírenme la pelota, que yo la voy a botar. Estoy arriba de 300 y nadie me va a parar. Me equipo, si bien, arrollando, arrollando, son los leñadores, chapeando, chapeando. Con la mano arriba, todos los leñadores, que apoyan el equipo, que están entre los mejores. Me equipo, si bien, arrollando, arrollando, son los leñadores, chapeando, chapeando. Y yo sigo pa'lante, estoy entre los primeros. Pegándole bien a la bola, matándola como quiero. Me equipo, si bien, arrollando, arrollando, son los leñadores, chapeando, chapeando. Y no soy mentiroso, yo digo la verdad. Con la mano pa' arriba, todo el mundo diciendo, se va. Se va. Se va. Oye, oye. Se va. Manta con pisón. Se va. Con la mano pa' arriba. Se va. Que se va, se va. Se va. Estilo propio, papá. Se va. Adrián Muay. Se va. Se va. Ay, que se va la pelota. Se va. Se va. Oye. Se va. ¿Dónde están los leñadores? Se va. ¿Dónde están? Se va. Sube. Se va. Se va. Si la coge el arcón. Se va. Si la coge el balón. Se va. Si la coge el viñal. Se va. Si la cogo yo. Se va. Si la coge tú. Se va. Oye, que se va. Se va. Oye, que se va. Se va. Si te coge tu diez. Se pucho. Obina y Bermúdez. Se pucho. Si te coge yo ver. Se pucho. Yo al que cruz. Se pucho. Si te coge MNC. Se pucho. Si la tiro yo. Se pucho. Si la tiras tú. Se pucho. Todo el mundo con el H en la mano. Vamos. Me quito así bien. Arrollando, arrollando. Son los leñadores. Chapeando, chapeando. Mi equipo así bien. Arrollando, arrollando. Son los leñadores. Chapeando, chapeando. Oye, a bien, boy. Yo del, es que le mete como es. Ya tú sabes, muchachos. Esto es para los leñadores. Oye, Pablo Civil, lo hablo, ¿eh? Ja, ja. Yo del, lo hablo, ¿eh? Gracias.